La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad ¡Ladimir, así quiere volver a ser elegido! ¡Qué clase de autoridad tenemos! ¡De esa manera! ¿Por qué no creerá la gente? Ellos son autodidáctico, ¡Ele, el Señor la admite! Así quiere volverse a elegir. ¡Qué clase de autoridad tenemos! Toda la vida. En Fortes, en Fortes, en Fortes, en Fortes... ¡Más abajo, ustedes ustedes ven! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, 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 ya... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es el salvo! La policía no hace ni miércoles, está mirando boca abierta lo que el señor está golpeando. No es justo. Cuando hay plata, ahí sí, ¿cómo corren? Ahí sí, ¿cómo corren? Lleva al hospital, por favor. Lleva al hospital. El doctor Reco está... Lleva al hospital. Lleva al hospital. ¿Cómo lo van a hacer así? No es justo. Mira cómo es la rotura, señor. Mira cómo es la rotura. Mira. ¿Cómo no es justo? Sí, lo ha roto. Sí, municipal. Señor, vamos. Vamos a cascar. Anda, anda, anda. La medicina tiene un salón, ya tiene más de 20 palazos. Hay una herida. No es justo, señor. Acá el pueblo necesita trabajar. O el alcalde necesita mantener la su... Alcalde... No te diga a la gente pobre, nada tiene respeto. Es alcalde desgraciado. ¿Qué opinas, señor? Es alcalde del Batale. Acá la municipal no tiene a todos los botales. Hasta mi hija, hasta mi hija, me dijimos a quitar. La mercadería, anda a leer tu depósito. Si la mercadería que te quita, si la encuentran, no la encuentran, pues uno tira a rateros. Unos rateros, eso es un estafador de rateros. ¿Con qué? Con los estafadores y alcaldes de mierda deben alcalde de borazos. Para la gente pobre debe ver acá justicia, señor. Yo pido justicia. A nosotros también, a mi hija, no se haga más lejos, los animales. La vez pasada, casi yo me muero. Se lo roban, la mercadería. Se lo roban, no quitan. Se lo queden. ¿Para qué vale ese alcalde? Ese alcalde no vale nada. Comete gusto con todo el pueblo. Aparte que te descomisa, no te entregan de la mercadería. Anda al depósito, ninguna mercadería encuentra. Todos se lo roban entre ellos mismos. ¿Qué clase de alcaldes? Ese alcalde, pues el pueblo no hace nada. Solamente su bolsillo y ellos nada más. No tiene desgraciado. Y al pueblo que no le fijan, porque ese alcalde no vale para nada. Así como el pueblo le ha elegido, así como el pueblo le ha elegido, no le ha elegido. Mira la clase de alcaldes que tienen. ¿Qué hacen con la gente pobre, humilde, que se gana su plata trabajando honradamente? No hay trabajo. No hay trabajo, esa es la manera de trabajar, de ganarse la plata. Ellos, ¿qué hacen? Te quitan, te decomisan y te lo roban, no te entregan ni mierda. No hay trabajo. Ese alcalde, que se trae alcalde, que se cuente de mierda. Nos sacrificamos. Los janeos están andando ahí y no hacen nada. Los policías serenando, todos los apoyan. Son compas y vuelos. Sí, son compas. Y que nos dispanen, que nos maten y no vamos a fastidiar. Los compas son como los chorros, los chorros. A los chorros corretean. Nosotros somos ladrones, trabajamos. Los chorros están de frente por acá, por ahí subiendo, bajando. Y no dicen nada. Y los vendedores, sí. Muy bien, señora. Vamos a llegar a todo este aportista. Eso debería llevarlo a Lima para que vean cómo es. Porque ellos lo vayan a sacar, no lo llevan. No se lleva, es mentira. Yo veo todo lo que dice. Ojalá que llegue. Lo que pasa, el alcalde no tiene capacidad para poder, para poder dirigir aquí a este pueblo. Si tiene personal de seguridad de ciudad, es para abusar al pueblo. Cometen mucho abuso. Este es un abuso exagerado ya. No tienen capacidad, es una tira de frutos. Ya está cambiando el partido con la misma gente. Con más, eh. Eso debe darse gente del pueblo, pe. El pueblo tiene el derecho y se vende el trabajo. No, una autoridad que prácticamente nos defienda. No queremos que venga, que nos maltrate. ¿Quién ha esperado? Hacerle al señor. Matarlo. Prácticamente han esperado matarlo. Y eso, ¿a quién hubieran dicho qué es lo que ha pasado con el señor? No es así, señor. Aquel señor Vladimir debe ser bien hombre. Tener los pantalones bien puestos como autoridad. Que busque personas que pongan orden. No que vengan, como dicen, a maltratarnos. Nosotros no somos animales. Somos seres humanos, señor. Así que, señor Vladimir, si usted me está viendo, por favor, gracias al pueblo. Usted ha sido elegido. Y si usted no hubiera ganado por el pueblo, ¿dónde hubiera estado? ¿Dónde hubiera estado igual como nosotros? Ganándonos el pan del día. ¿Y el dinero de su comerciante? ¿Y el dinero de su comerciante? Y ahora, como usted lo reputa ahora. Exactamente. Todo el pueblo, mayormente todos los negociantes, los repudiamos. Así, directamente. No repudiamos al señor Vladimir. Porque no es justo, señor. Él nos va a mantener. En ese caso, iremos al municipio, pues, y que nos dé de comer él, pues. ¡Vamos al municipio! ¡Vamos al municipio! ¡Vamos al municipio! ¡Vamos al municipio! ¡No nombros al municipio!